bienvenido a tu nueva clase virtual nueva clase virtual sobre la ciencia y la tecnología de los mayas tal vez este esta vez utilicé, voy a utilizar un tipo de presentación diferente el detalle con esto es que no puedo tener mi presentación guardada en la computadora pero creo que si es un poquito más llamativa es un poquito más una presentación que tiene diseños más estéticos no tan simples o tan básicos como es PowerPoint pero ahí está la desventaja que no la puedo tener guardado en la computadora entonces espero que les agrade ahorita se las voy a compartir bueno entonces esta sería la presentación y el tema de hoy ciencia y tecnología en la cultura maya como sabemos muy bien el curso es teórico el curso es teórico y una de las herramientas que siento yo que para poder fortalecer el aprendizaje es de que ustedes hagan mapas mentales o cuadros comparativos mapas conceptuales es como en matemática ustedes acostumbran a hacer ejercicios ¿verdad? para poder ejercitar y para poder pues resolver los problemas ¿verdad? y tener una práctica más adecuada para mí en relación a a los cursos teóricos pues se me hace muy conveniente una forma muy práctica de poder este de poder realizar cuadros comparativos porque si nosotros hacemos una diferencia de algunos temas es ahí donde nosotros vamos entendiendo un poquito más los conceptos o también si hacemos cuadros o mapas mentales o mapas conceptuales porque lo que hacemos ahí es encontrar palabras claves y de esa manera conectarlas entonces ahí vamos como que entendiendo un poco más los conceptos entonces por eso es por la misma razón yo en las tareas siempre les he dejado cuadros comparativos mapas conceptuales mapas mentales todo eso pues viene porque siento yo que si es algo pues que ayuda a entender más conceptos de este tipo como sé muy bien que ustedes ya tuvieron una clase de 8 y media a 10 y media creo que fue si estuvo un poco extensa la clase y era matemática entonces vamos a tratar de hacerlo más resumido esta clase y que pues ustedes puedan ya realizar sus tareas o otras actividades que tengan por hacer en el caso de la sección B si están presentes los de la B les recuerdo que hoy tienen reunión de padres de familia entonces para que no se les olvide avisarle a su papá o recordarle verdad que hoy tiene reunión y en el caso de la sección C se recuerdan que mañana ahí es la reunión de padres y por la tarde voy a estar compartiendo el link para que puedan ingresar a la reunión de la clase bueno entonces vamos a dar inicio el tema es ciencia y tecnología si logran ver mi pantalla verdad entonces ciencia y tecnología en la cultura maya y de primero vamos a entender que es ciencia y para esto tal vez se va a dar una breve descripción dice que es ciencia entonces es el esfuerzo procesual o sistemático que se realiza para conocer describir y explicar que nos rodea el mundo a través de la investigación observación y experimentación que permite la elaboración de nuevas teorías científicas plenamente comprobables entonces en la ciencia la ciencia nos ayuda a poder tener un proceso sistemático que es un proceso que engloba varias partes pero que van a estar ordenadas y que nos va a ayudar a describir o a conocer cosas que tal vez en algún momento pues nos hemos preguntado fíjense por eso les hablaba si pueden tomar nota tomen nota porque esta presentación no la puedo tener en mi computadora porque lo hice desde una desde una un software de internet entonces este no tengo almacenada la presentación en mi computadora lo que sí les recomiendo es que apunten mejor por eso yo utilizaba powerpoint para poder presentarles las diapositivas porque esas si yo tenía acceso y las podía subir al aula virtual o también a whatsapp pero en este caso no las puedo almacenar todas las tengo guardadas en esta página entonces si me hicieran el favor de tomar nota entonces la ciencia había dicho que es un proceso sistemático es decir un proceso que engloba varias partes y que tienen un orden y que nos va a ayudar a explicar ciertas circunstancias que pues en algún momento nos hemos preguntado y que nos han ayudado a resolverlas bueno entonces si no también lo que sí puedo hacer aquí caballo ya me dieron una idea es pasar el link verdad para que ustedes esta parte de acá para que ustedes lo puedan ver si en algún dado momento pues quisieran repasar la clase de hoy ahí está el link y este entonces a través de la ciencia se también se propone teorías es decir se proponen teorías científicas que en algún momento pues han tenido que comprobar o se han tenido que demostrar para dar válido este tipo de teorías verdad en algún momento una persona se ha planteado alguna situación y pues lo ha tenido que demostrar a través de hechos o a través de algunas circunstancias que lo demuestren como tal entonces esa es la ciencia aquí se repitió la misma diapositiva y ahora ¿qué es la tecnología? la tecnología es considerada como la consecuencia práctica del desarrollo de la ciencia entonces la ciencia empieza prácticamente como una teoría pero cuando nosotros ya aplicamos esa teoría y logramos comprobarla entonces ya forma parte de una manera tecnológica dice comprende todas las técnicas instrumentos y procedimientos utilizados para la sociedad en la producción de bienes y servicios para garantizar su existencia y del bienestar básicamente la tecnología ¿en qué nos ayuda? ¿cuál es el propósito de implementar tecnología? para el propósito esencial en la humanidad de la tecnología es facilitarnos nuestra forma de vida por ejemplo los automóviles fueron creados para para ayudarnos a nosotros a desplazarnos a largas a largas distancias sin cansarnos ¿verdad? o por ejemplo este el internet nos está ayudando para comunicarnos a largas distancias entonces toda la tecnología es en beneficio común de la humanidad nos ayuda a tener una vida pues más cómoda que hasta cierto punto pues llega un poco a afectar porque pues nos volvemos muy muy dependientes de ello entonces ya no ya no somos como que capaces de realizar algunas actividades tan tan prácticas y que pues podemos bien se pueden realizar sin ningún inconveniente entonces la tecnología es creada o es utilizada para el bienestar o para la comunidad de la humanidad entonces por eso aquí dice bienestar ¿verdad? es lo que nos ayuda entonces ahora vamos a ya entendiendo qué es ciencia y qué es este y qué es tecnología ahora vamos a relacionar estos temas de ciencia y tecnología pero de los mayas entonces dice basado en una cosmovisión de respeto hacia la naturaleza y a sus leyes el pueblo maya alcanzó un alto grado de desarrollo social que demuestra el grado de desarrollo de la ciencia y de la tecnología con un enfoque con un enfoque ético muy diferente a la ética occidental la civilización maya tuvo o si ustedes pues han tenido la oportunidad de ir a a las ruinas de Tikal o a cualquier otro tipo de monumentos de estructuras de los mayas pues se han dado cuenta de que que ese tipo de estructuras pues es muy es muy sofisticado para la época que ellos vivían o para la forma que ellos utilizaban o sea que ellos estaban realmente muy avanzados o eran pues sabían utilizar correctamente los recursos que tenían y eran recursos naturales entonces ellos podían hicieron muchas cosas a través sin importar la época que ellos pues estaban en ese entonces ¿verdad? pero que era muy diferente a lo del occidental es decir este todo lo de la China también tenía sus propias tenían sus propios métodos ¿verdad? de la ciencia y de la tecnología pero los mayas se desarrollaron en unas pues en unas ciencias adecuadas que hicieron que evolucionara esta tribu entonces este aquí dice dice que los más valiosos se hayan en las en las matemáticas y la astronomía solo que aquí se me se me movió esta parte de acá por eso no se ve esta esta parte pero permítanme voy a corregirla permítanme un momento de la ciencia Bueno, entonces, les mencionaba, mejor lo vamos a hacer desde acá. Entonces, los más valiosos campos de este saber se hayan en las matemáticas y la astronomía, gracias a la perfección de un sistema de calendario exacto. Tanto en la medición de ciclo solar como de la luna, los mayas alcanzaron lo que se puede considerar el mayor grado de desarrollo astronómico y científico. Entonces, algo que los mayas hicieron, que por ese motivo se hicieron, se dieron a conocer, fue a través del campo astronómico. Debido a que a esto, ellos podían saber los momentos adecuados para saber cuándo sembrar, por ejemplo, en el caso de la agricultura, a través de la astronomía también pudieron establecer este calendario, un calendario, o bueno, en realidad fueron dos calendarios, que se basaron en teorías, pues, muy simples, porque ellos lo único que hacían era una persona colocarse desde la parte más alta de estas pirámides, digámoslo así, los que se conocían como que eran tumbas, se colocaban un palo perpendicular, es decir, un palo que estaba recto o que tenía 90 grados con respecto a la posición del suelo. Entonces, según cómo se iba, digamos, en el caso de la luna, si la luna tenía, alumbraba, el reflejo del palo, pues, formaba una sombra, ¿verdad? Entonces, con respecto a eso, ellos iban determinando el tipo de días o el calendario que iban formando. Y eso fue una, ellos creo que la religión también se basó a lo que observaban desde el cielo, ¿verdad? Y ellos, pues, tenían teorías, según su religión, tenían situaciones que decían que, que, pues, este, digamos que Venus era un tipo de, bueno, decían que era una estrella gigante y que también tenían un nombre específico, ¿verdad? Que ellos le colocaban. Entonces, la astronomía fue una de las cosas, pues, que los mayas pudieron explotar o que desarrollaron con mucho, con mucha, pues, en muchos campos de su vida. Y, en base a eso también, pues, generaron su numeración, ¿verdad? El calendario surgió, pues, para colocarle la numeración respectiva. Tenemos los campos utilizados por el pueblo maya. ¿En dónde se desarrolló el pueblo maya? Tenemos que la astronomía es el principal porque casi que engloba todo. La matemática, el cultivo de alimentos. Creo que fueron muy, muy ingeniosos para hacer sus cultivos. A pesar de que no contaban con, con lo que, digamos, ahorita se cuenta, maquinaria, sustancias químicas para mejorar el, el desarrollo del, de la agricultura. No contaban con eso, solo contaban con pura materia, pues, orgánica o con minerales también, ¿verdad? Y que ellos sabían usarlo adecuadamente. Entonces, cultivo, la ciencia médica también fueron muy, muy inteligentes para utilizar algunas plantas, algunos, algunas, este, unas, algunas hierbas que beneficiaban para, sabían ellos que podían ayudar a ciertas, ciertas molestias, este, de salud. Y también tenemos que en la arquitectura, creo que eso es más que evidente. Podemos apreciar que hasta el momento están de pie todas esas estructuras arquitectónicas. También el derecho porque generaban sus propias leyes y la política había, había personas que lideraban ciertos grupos y pues la psicología también dice que, por ejemplo, ellos tenían sus propias creencias, ¿verdad? Tenían su propia forma de ver la vida, tenían su, tenían sus dioses, tenían, pues, ellos creían en diferentes circunstancias a través de, sacaban sus teorías a través, pues, de lo que podían observar. Y aquí tenemos la numeración. La numeración maya, aquí están del 1 hasta el 100. Tal vez está un poco en pequeño, pero, a ver si lo puedo, ahí está. La numeración maya es la que tenemos acá. Entonces, nosotros ya sabemos que el número 1 se representa con un punto, el 2 con dos puntos, y así, ¿verdad? Hasta llegar al 5. El signo, el 5, significa que es la consecuencia de un, porque es una línea, porque prácticamente el 4, hay 4 puntos. Entonces, este, es como una recta, digamos, en matemática, una recta está generada por varios puntos, pero los puntos son bien pegados, es decir, que ni si nosotros quisiéramos ver una recta y ampliáramos esa recta, no sé, con una lupa o algo, que lo miráramos mucho más de cerca, es como que si miráramos puntos consecutivos. Es como que cuando ustedes quieren ver una foto, ¿verdad? Y la empiezan a agrandar, lo único que tal vez van a ver es que se va a empezar a pixelear, es decir, que va a parecer como unos cuadritos o se va a empezar a como que a deformar la imagen. Pues si nosotros quisiéramos extender una recta o una línea, ¿qué es lo que va a pasar? Es que se van a ver como unos puntitos consecutivos. Entonces ellos, el número 5 lo que hicieron fue solo colocarle la línea, ¿verdad? Que es como que definir este número 4 y hacerlo pues una recta al final, que sería el 5. Entonces tenemos del 1 al 4 son puntos, el 5 es una línea y el 6 entonces ellos pensaron, la verdad que sí fueron muy inteligentes porque el 6 fue entonces sumar esta línea que vale 5 más el punto que es la unidad, ¿verdad? Entonces sería 5 más 1 igual a 6, ¿verdad? Y así hicieron para el demás sistema. Una línea más 2 serían 7, ¿verdad? Si la línea vale 5 entonces sería 7 y aquí sería 5 más 3 es 8, 5 más 4 es 9 y entonces vean las conclusiones que ellos van tomando poco a poco que dos líneas prácticamente serían 10, ¿verdad? 5 más 5 es igual a 10. Y así hicieron con el siguiente, ¿verdad? Dos líneas más 1 serían 5 más 5 más 1 11 y así se fueron. Y en el 15 pues hicieron lo mismo, ¿verdad? 5 más 5 más 5 5 veces sumado 5 o 3 veces sumado 5 sería 15. Y así hicieron para el 16, 19 y el 20. Solo que vean una característica de los mayas. que para ellos implementaron y eso fue uno de los mayores logros de esta civilización que implementaron el cero. Si nos damos cuenta digamos otras civilizaciones por ejemplo de los romanos ellos tienen su numeración pero ellos no utilizan el número cero. Ellos consideraron que el cero ellos sí conocían el cero pero no lo consideraban como importante. Entonces ¿qué hacían ellos? Simplemente no lo implementaron en su numeración por eso ellos cuando quieren dar a conocer el número 10 es una X ¿verdad? El número 20 2X y así. En cambio los mayas sí reconocieron al cero como un número muy importante y determinante. Entonces para el número 20 ¿qué hicieron? Le agregaron esta como conchita que simboliza el cero y le agregaron el 1 pero hacia arriba. Entonces el punto y esta conchita van a significar el número 20 y ¿cómo le dieron secuencia después? Entonces ellos establecieron la siguiente forma hicieron de que ahora el punto que se encontraba arriba como ya dijimos que este punto gracias a esta conchita ya vale 20 entonces ahora dijeron que el punto si se encuentra arriba va a tener un valor de 20 y la de abajo va a representar la unidad entonces tendríamos si el número el puntito de arriba representa 20 y el de abajo representa la unidad entonces sería 20 más 1 21 y así lo hicieron entonces este punto de acá arriba más esta línea que equivale a 5 serían 25 y así lo hicieron de esta manera entonces un punto arriba y se dan cuenta que digamos el 25 y el 6 son diferentes porque el 6 la línea está pegada al punto entonces aquí es determinante decir que es número 6 en cambio en el número 25 es la línea pero está separada totalmente el punto hacia arriba entonces el 25 y el 6 si es una gran diferencia entonces aquí decimos que es 25 y así lo vamos haciendo ¿verdad? entonces ahora como la parte de arriba equivale a 20 la parte de abajo si aquí estamos hablando en unidades entonces esta sería 5 más 5 10 y si la parte de arriba vale 20 entonces serían 30 entonces el número 30 se va a representar con un punto arriba y dos líneas ¿verdad? que serían 10 de acá y 20 de arriba y así siguieron estableciendo entonces este entonces ahora ellos colocaron el punto que vale siempre 20 arriba los 10 las dos líneas que equivalen 10 más 1 serían acá por ejemplo tendríamos 11 más 20 31 y así lo hicieron de la misma manera con los siguientes números y para el número 40 pues lo que hicieron es si el 20 era un punto y una conchita ahora el 40 sería la conchita y dos puntos que como el punto equivale a 20 entonces dos puntos va a equivaler prácticamente a 40 el doble ¿verdad? de 20 y así se fueron y así fueron formando pues toda la numeración hasta llegar hasta el número 100 entonces este y por ejemplo acá en el número 50 tenemos si aquí dos puntos son 40 y las dos líneas son 10 entonces tendríamos 50 ¿verdad? ahora acá en el 60 cuando tiene la conchita abajo significa que es 20 ¿verdad? entonces si son 3 3 puntos entonces serían 60 ahora como ya sabemos que los 3 puntos son 60 entonces significa que más los 10 de estas dos líneas serían entonces 70 y así sucesivamente hasta llegar al número 100 entonces este este sería con respecto a la numeración digamos las matemáticas que ellos implementaron pero sí hay que resaltar bastante el número el 0 que le dieron ellos o sea ellos le dieron bastante importancia al número 0 a diferencia digamos de los romanos como les contaba que ellos pues sí lo conocían pero no lo consideraban pues importante no decidieron hacer lo necesario en su numeración ahora tenemos la arquitectura pues aquí tenemos una imagen donde podemos apreciar el la esta ruina que que se llama jaguar o grantical y tenemos que que esta al final pues es una es una tumba ¿verdad? pero vamos a leer un poco acá que dice la arquitectura la arquitectura maya es la más rica del nuevo mundo por su complejidad y por la tecnología que tenía o sea que ellos como pudieron construir esa esa ese alto edificio porque al final pues es un edificio que tiene una gran altura sin tal vez tener ningún estudio de ingeniería o de arquitectura en cuestión de diseño ¿verdad? ellos utilizaban los recursos o los minerales que la tierra les proveía y en base a eso pues fabricaban su producto y colocaban su y hacían su su estructura ¿verdad? pero también hay un detalle que digamos actualmente la topografía se utiliza para para conocer un poco el terreno ¿verdad? si tiene desniveles y si el terreno es plano y adecuado para eso se utiliza la topografía para saber cómo qué condiciones está el terreno si tiene desniveles y si es adecuado pero ellos todo eso lo conocieron y así que de alguna manera supieron dónde hacer sus la estructura que necesitaban y lo y lo hacían en lugares adecuados y en estos lugares también les llegaba pues agua potable si el lugar o digamos el nacimiento de agua no estaba cerca de estas ciudades crearon un sistema de un sistema irrico es decir un sistema de agua que podían tener agua potable o agua desde un punto hacia otro punto que esto es cuestión de puramente de ingeniería ¿verdad? pero ellos pudieron hacerlo sin tal vez tuvieron algunas dificultades pero lo pudieron hacer entonces dice material para construir ¿cómo construían ellos pues estos monumentos? dice el estuco era hecho con piedra caliza cocida y mezclada con un pegamento orgánico extraído de un árbol endémico en Petén llamado localmente Olol mezclado 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 con cal y saskav es decir de que digamos actualmente nosotros utilizamos lo que es el cemento ¿verdad? para construir casas para pues hacer cimientos y déjenme decirles que uno de los el cemento hay que hay que proveer esa materia prima del cemento hay que conseguirlo de algún de algún lado ¿verdad? y la materia prima del cemento es prácticamente la caliza o sea es esto que utilizaron los mayas solo que en nuestra actualidad lo que se hace es procesar todo eso ¿verdad? pasa por un proceso de primero extraen lo que es el extraen lo que es el todo lo el mineral que es esta caliza ¿verdad? que se encuentra en la tierra y y ahí pues lo lo cosen prácticamente de primero lo muelen después lo cosen y le agregan pues cal y otras sustancias que determina el producto como tal del cemento pero ellos ya sabían eso sabían qué material utilizar para hacer sus construcciones y de tal manera quedara pues fortalecido y con un buen cimiento entonces le dice que ¿cuáles eran los materiales? dice que se llamaba estuco que era a base de piedra caliza cocida y mezclada con un pegamento orgánico extraído de un árbol que tiene su nombre acá y que se encontraba en el mismo lugar ¿verdad? en Petén llamado localmente Olol y esto todo esto lo mezclaban y pues en base a eso pues hacían sus estructuras y otro detalle de que ellos pues tenían una cada bloque de piedra digamos que tenían para hacer estas estructuras la hacían pues lo más estética posible es decir casi que todos tenían que tener el mismo tamaño y todas tenían que tener la misma simetría por ejemplo acá miramos y tiene una gran simetría esta estructura ¿verdad? tiene aparte de que con relación a la ingeniería ellos tenían pues prácticamente los conocimientos adecuados porque esta es la fecha y aún está en pie todas esas estructuras entonces aparte de tener esteticidad tuvo también el ingenio para adecuar materiales para la debida construcción y la para que también pudieran perdurar estas estructuras dice las pirámides escalonadas como la que miramos acá mayas servían para varios propósitos además de ser tumbas o sea que estas eran tumbas eso era la principal el propósito también eran para anunciar algún tipo de sacrificio también y no eran construidas con grandes bloques sino que de pequeños bloques rectilíneos sobre un sobre un centro de relleno así mismo se construían templos nuevos sobre otros más antiguos dice que ellos tenían la costumbre de construir templos nuevos en templos pues que ya habían existido que querían reformarlos entonces no sería pues nada extraordinario que debajo de este de esta pirámide o de esta pues tumba que prácticamente es una tumba pues existiera otro tipo de construcción verdad que fue remodelada y a base de eso pues construyeron esta otra entonces esa sería la arquitectura fueron muy ingeniosos la verdad que si tal vez este no no se les considera como tal a los mayas pero si fueron muy muy creativos fueron muy pudieron implementar adecuadamente sus recursos y por ejemplo en este caso de la piedra caliza que es un mineral que está ahí en la tierra dice que esta piedra caliza pues es muy se encuentra bastante en este territorio entonces a través de eso también ellos pues pudieron en primera tuvieron accesibilidad a la materia verdad para poder producir y lo otro fue que tuvieron la inteligencia o la manera adecuada de saber utilizar esos recursos que tenían y ahora también vamos a hablar de lo que es la astronomía la astronomía dice que es una de las pues de las cosas que podemos destacar en cuestión a la astronomía de los mayas es de que calcularon los periodos de la luna del sol y de estrellas como de pleyades las pleyades prácticamente son un grupo de estrellas que se encuentran en el cielo en cierto con ciertas coordenadas esas son pleyades en el caso de las pleyades más o menos están en como un máximo de tres mil estrellas o sea puede ser tres mil estrellas a más entonces son un grupo de estrellas que señalaban los inicios de algunas festividades religiosas entonces ellos a través de lo que veían en el cielo prácticamente determinaban pues algunas actividades que ellos acostumbraban como parte de su creencia como parte de su religión eso les ayudaba a ellos para saber el momento adecuado cuando realizarlas por eso es de que a partir de la astronomía se desarrollaron se desarrolló la numeración se desarrolló se desarrolló el calendario se desarrolló pues la agricultura también porque ellos sabían cuándo era el momento de adecuado para cultivar ahora dice elaboraron dos calendarios principales el ceremonial ahí está el nombre entre paréntesis que dice que estaba comprendido entre 260 días 13 números y 20 nombres de días y el calendario ambiguo o sea que los dos calendarios son el ceremonial y el ambiguo y el ambiguo ahora dice que de 365 días 18 meses de 20 días o sea que cada mes tenía 20 días y que uno de los meses digamos de los 18 meses uno de ellos tenía 5 días al final del año entonces ellos tuvieron la oportunidad de crear su propio calendario para sus actividades y también para sus cultivos también dice que definieron los periodos de sus festividades religiosas y también el tiempo preciso de iniciar el proceso de siembra y cosecha actualmente existe digamos este actualmente se podría decir que como que practican esa estos legados que dejaron los mayas porque hay personas que cultivan que cosechan o cultivan maíz entonces yo tengo entendido de que en cuestión al maíz hay hay momentos adecuados para labrar es decir para labrar la tierra que quiero decir con esto es como que con un asadón puedes ir como que limpiando o ir picando la tierra verdad y hay hay momentos para sembrar también debido a que y como saben los agricultores cuándo hacer esto cuándo hacer lo otro debido a las estaciones del año y también debido al calendario verdad entonces los agricultores actualmente lo que hacen es saben el momento para labrar la tierra o limpiarla y saben el momento adecuado para sembrarla y así pues también hay un momento adecuado también para poder este ya cosechar verdad entonces todo esto es muy importante entonces para ellos era muy importante el calendario y establecer fechas va a conocer cómo iban pasando los días pero ellos imagínense en el tiempo que ellos vivieron con la con con los recursos que ellos tenían supieron aprovecharlo y a pesar de que tecnología tal vez ahorita lo conocemos como que tener un teléfono o una computadora con las últimas actualizaciones o con las últimas novedades eso para nosotros sería tecnología pero para ellos en ese entonces la tecnología era esto era que sabían utilizar esos recursos adecuadamente entonces este sí en su tiempo sí fue una gran tecnología porque no todos contaban con esa con esa forma de vida y en la agricultura dice que tenemos este los mayas utilizaban en la economía como tasas de cambio la semilla de cacao entonces ellos cultivaban el cacao cosechaban y cultivaban el cacao y eso les servía a ellos para poder este pagar digamos para poder utilizarlo como una moneda de cambio para realizar su economía entonces ellos aprovechaban cada recurso para poder este realizar sus actividades y también dice que introdujeron métodos intensivos para la mejora en el desarrollo de la agricultura hidráulica ahora esto lo que yo les decía en cuestión a la agricultura hidráulica digamos había un lugar donde había cultivo pero no había cerca de ese lugar de cultivo no había agua cerca o sea un nacimiento o un rachuelo o algo que pudiera pues alimentar su cultivo claro ahorita existen sistemas de riego pues novedosos verdad aquellos que que ustedes los conectan o que han visto y que empiezan a dar vuelta y empiezan a rociar todo el cultivo pero ellos no contaban con eso entonces ellos tenían que pensar cómo tenían que hacer eso para que sus cultivos recibieran la hidratación en el caso del agua verdad entonces ellos utilizaban pues conductos o digámoslo así tuberías para transportar el agua de un punto hacia otro y de tal manera pudiera llegar a al lugar donde ellos querían o también otras cosas de lo que ellos hacían era prácticamente pues realizar una fosa es decir un hoyo y en las orillas del hoyo lo que hacían era prácticamente colocarle como con lo que construían las pirámides como arcilla o para que el agua no que la tierra no absorbiera el agua y quedara como prácticamente un pozo verdad y implementaban pues este algún tipo de de cañas o algo para para reemplazar a una tubería entonces ellos colocaban la tubería y la jalaban y dejaban que el agua cayera en ese tipo de hoyo o fosa y la el contorno pues le ponían arcilla o otros otros minerales de tal manera de que el agua no pudiera absorber que ya estaba lo que ya se había juntado en esa fosa o en ese hoyo entonces todo eso tuvieron que pensarlo ellos y lo importante de acá es de que le daban solución a los problemas que encontraban y con lo que tenían entonces por eso dice la agricultura hidráulica entonces tuvieron que pensar porque una base de la agricultura es el agua verdad así se alimenta o así se pueden nutrir un poco las plantas también verdad entonces tenían que buscar maneras adecuadas para que los cultivos recibieran agua y también dice alimentación básica el maíz dice que lo que prácticamente lo que más cosechaban o lo que más sembraban era el maíz la yuca por eso es que en nuestro medio es muy famoso el maíz yo creo que aquí todos hemos comido tortillas todos hemos comido tamaritos y hasta el momento pues permanece verdad en otros lugares quizás no se da tanto eso pero acá sí también dice que la yuca era uno de los de la alimentación básica de los mayas los frijoles las calabazas pimiento carne de animales pescados eran prácticamente pescadores cazadores frutas locales el cacao que ya les mencioné que ellos utilizaban como moneda y también los tomates esto era pues prácticamente los lo que más cosechaban los los mayas y también los mayas también se dedicaron mucho en su agricultura en la producción y cultivación del algodón entonces el algodón el cual fue un cultivo valioso ya que de este realizaban textiles como ropa para el comercio entonces el algodón fue muy importante para ellos y fueron muy inteligentes porque hasta en la hasta en la producción textilera verdad o en la producción de 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 vestimenta ellos pues cosechaban eso y lo procesaban de una manera tal que ellos pues hacían que que se pudieran utilizar como taparrabos que en este caso sería esto que tengan anacasto rojo y pues utilizaban cualquier otro tipo de utilizaban a su conveniencia de algodón y así obtenían pues todo esto pero es muy importante la agricultura verdad y los métodos que utilizaban entonces los mayas utilizaban distintas técnicas de cultivo pero las dos principales era el extensivo y el intensivo entonces dice que el método extensivo también se llamaba rosatumba quema consistía en la quema de áreas de la selva para despejarla de árboles y que de paso las cenizas abandonen los suelos esto provocaba un empobrecimiento gradual de los suelos y conllevaba a que las grandes poblaciones aquí es este hubieran de trasladarse pasando unos años buscando suelos fértiles entonces ellos también eran poco pues lo que hacían eran despojar como que prácticamente limpiar un terreno lo quemaba pero a veces en muchas ocasiones fallaba este proceso que al final se volvía como tierra infértil ya no se podía producir pero la intención de ellos era poder limpiar y así mismo poder cultivar pero en algunas veces ya se quedaba infértil el suelo y ya no podían producir pero era una de las técnicas que ellos utilizaban para cultivar y también este está el método intensivo sistema de riego y terrazas el sistema de riego ya les decía verdad que de alguna de otra manera generaban una tubería por ejemplo a través de la gravedad dejaban que el agua pues pudiera fluir hacían una estructura o una tubería donde el agua podía fluir en base a la gravedad y que con la ayuda de la gravedad llegara hasta el lugar donde ellos quisieran sin ningún mecanismo sin ninguna bomba para succionar el agua sin nada de eso solo con ayuda de la gravedad ellos podían pues tener esa capacidad de que el agua llegara hasta donde ellos quisieran pero si tuvo su ingenio porque ellos tenían que prácticamente pensar en qué ruta tomar de tal manera de que la gravedad actuara al favor de ellos y no en contra verdad entonces si fue un proceso pues muy complejo y muy ingenioso y en cuestión a las terrazas las terrazas son prácticamente cuando hacen como tipo gradas en los cultivos no sé si han visto o en algún momento las terrazas se utilizan cuando ustedes van de viaje digamos a la ciudad capital a cualquier otro lugar en la carretera a veces se encuentran terrazas ¿para qué lo implementan ellos? para cuando en el momento de que haya un deslave o cuando una pared digamos de tierra se quiera desboronar utilizan las terrazas para que vaya no caiga directamente en la carretera sino que vaya pues en cada que la tierra que se va desboronando pues vaya cayendo en esas como gradas que va que se que se hacen en el con la tierra ¿verdad? entonces las terrazas prácticamente son como gradas esas serían las terrazas y huertas domésticas y arbo permítame no me arboricultura entre otras actividades donde la rotación de cultivos y el cuidado y labrado del suelo aumentaba la productividad y vida útil de estos entonces ellos prácticamente trataban la manera de mantener este activo el suelo para poder este para que no para que la tierra siguiera siendo fuerte entonces como les decía los los métodos de cultivo de los mayas eran dos el extensivo y el intensivo el extensivo era cuando quemaban todo un gran sector para poder limpiar el área digámoslo así y ellos después ya teniendo despejada el área pues ya empezaban a sembrar en algunos casos se volvía infértil porque de una vez se echaba a perder la tierra y está el otro caso que se llama el intensivo que o el si parece el intensivo que es el que prácticamente es mantener cultivada la tierra no dejar que de no dejar de cultivar la tierra para que sea fértil porque en el momento que se deja de cultivar la tierra que es lo que pasa se pone dura y ya no se puede cosechar ya se seca ya no tiene la hidratación adecuada porque cuando se cultiva lo que hace es que de primero es que utilizan como que empiezan a a picar la tierra verdad al momento de picarla le da un poco de respiración a la tierra y también si llueve hace que pues se pueda filtrar con mucha más facilidad el agua en la tierra en cambio si no se cultiva la tierra que pasa se pone se pone más reseca se pone más dura y ya no tan fácil pues deja que se que se filtre el agua entonces por eso es muy esencial que siempre pues se mantenga si se está cultivando que siempre se siga cultivando eso es lo que ellos ese del método intensivo es lo que ellos trataban de decir verdad es de que siempre cultivar siempre cultivar haciendo huertos es decir la cosa era siempre mantener algo sembrado verdad de cualquier forma o también siempre mantener un sistema de riego entonces esos serían los métodos de de cultivación de los mayas y ya para terminar ya con eso terminé tendría la última tarea que esta se las voy a dejar el día viernes el día viernes tienen que entregar una tarea y para ese día entonces les voy a dejar esta que es realizar una investigación sobre las cualidades más importantes como la arquitectura astronomía y agricultura a través de un cuadro comparativo de los métodos utilizados por los mayas y los métodos utilizados actualmente entonces ustedes lo que van a hacer es un cuadro comparativo por ejemplo van a realizar este permítame van a realizar este la construcción digamos como hicieron como hicieron la pirámide que es lo que utilizaron que materia utilizaron para que material utilizaron para fabricar esa pirámide y lo van a comparar con los materiales que se utilizan actualmente o que se utiliza actualmente y también van a hacer lo siguiente para la en ese caso es en el caso de la arquitectura en el caso de la de la agricultura lo que van a hacer es que método o que como hacían para cultivar por ejemplo cualquier cultivo maíz que era cuál era el proceso que ellos utilizaban para el maíz y ahora cuál es el proceso que se utiliza para el maíz por ejemplo si se echa actualmente se echan algunos químicos entonces ahí está la diferencia que actualmente utilizan químicos y son estos químicos químico tal tal se utiliza ahora para el maíz y antes los mayas utilizaban estos tipos de materiales o estas formas para cultivar entonces ustedes van a hacer esa comparación de qué se utilizaba qué utilizaban ante los mayas o cómo lo hacían ante los mayas y cómo se hace ahora en el caso de la agricultura y en el caso también de la arquitectura y la astronomía también van a investigar un poco de cómo ellos podían cómo era su proceso de astronomía y van a hacer el cuadro comparativo de cómo actualmente los científicos realizan sus estudios de astronomía y eso esas comparaciones es la que me van a hacer y al final sólo van a sacar una conclusión de las comparaciones que hicieron y me lo van a enviar si quieren ustedes lo pueden hacer este a computadora o lo pueden hacer también manuscrito ¿verdad? en su cuaderno entonces cualquiera de las opciones estaría bien pero si lo van a hacer a computadora les pediría de favor de que no solamente copiar y pegar sino traten de colocar con sus propias palabras porque si yo encuentro que sólo copiaron entonces ahí voy a bajar el punteo entonces este eso sería gracias por su tiempo eso sería el tema del día hoy la tarea que les voy a dejar el día viernes que va a ser la última y no sé si tienen alguna duda si tienen alguna duda este y el link se los voy a subir este al a la a whatsapp para que lo tengan ahí o si no también a aula virtual en la sección de de enlaces ahí van a tener el link donde pueden ver esta presentación otra vez si en dado caso si lo quisieran eso sería por el día de hoy terminamos el contenido ya no y esa sería la última tarea ¿verdad? eso sería por todo próximamente les voy a estar diciendo cuál va a ser el proyecto que van a tener que realizar lo que sí les diría ya de último es si lo que les mencionaba al inicio es de que ustedes pues van a tener una oportunidad para subir sus tareas este fin de semana voy a habilitar para que puedan subir las tareas que tengan atrasadas si así fuera el caso entonces este les pediría que si entreguen sus tareas por favor yo creo que que este no están difíciles pero también no quiero que me entreguen cosas que no que están mal hechas ¿verdad? sino también si los si yo los estoy tratando de ayudar para que ustedes hagan todas sus tareas yo quisiera que ustedes por lo menos las cumplan y las hagan bien ¿de acuerdo? porque yo sinceramente por considerado es que digo ellos tienen otros cursos de plano les dejan más tareas entonces yo trato la manera de no dejarlos muchas tareas o tareas tan complicadas ¿verdad? entonces este las tareas se pueden hacer en un día pero si se les da una semana no es para que lo hagan el último día sino háganlo con anticipación ¿verdad? así ya no están corriendo el último día ¿verdad?